Volantes como estos inundaron a Medellín para dar a conocer el nacimiento de un grupo irregular que anunciaba una guerra sin cuartel contra Pablo Escobar. El grupo se hizo llamar Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Fue formalizado en noviembre de 1992 en un apartamento ubicado en el exclusivo sector del poblado en Medellín. A la cita asistieron Fidel Castaño, su hermano Carlos Doblecero Rodrigo, un exoficial que ahora dirige el bloque metro de las autodefensas, y Adolfo Paso, Don Berna, jefe del recién desmovilizado bloque Cacique Notibar. Ese día se definió que Don Berna, según su propia versión citada en el libro Mi Confesión, realizaría los contactos con el cartel de Cali para lograr financiación. Don Berna fue jefe de seguridad de los hermanos Moncada y Galeano, asesinados en la catedral y quienes le administraban parte del dinero Escobar. Me reuní con la cúpula del cartel de Cali y al regresarla manifesté a la dirección de Los Pepes que teníamos el apoyo de esta gente. Cuantificar la guerra contra Pablo es muy difícil. En los 15 meses que duró se gastaron más de 50 millones de dólares. La mayor parte la puso el cartel de Cali. En especial los hermanos Rodríguez Orejuela.